Oración del día de hoy, lunes 7 de diciembre. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, te doy las gracias de todo corazón por esta nueva semana que está comenzando. La verdad, me siento muy contento, porque sé que a tu lado tú estarás, y por eso no tengo nada de qué temer. Por eso no hay razón para angustiarme y para desesperarme, sino al contrario, Señor Jesús, en tus manos me voy a poner con la plena confianza de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Así es que por tanto, Señor, estoy decidido a sacar el miedo, la desesperación, las tristezas y todo aquello que no me deja ser feliz. Además, en esta semana, te prometo, Señor, que voy a esforzarme por portarme bien, por dar testimonio de tu amor y de tu gran misericordia, y por lo tanto, no voy a hacer berrinches, no me voy a enojar, no me voy a desesperar, no voy a maltratar a los otros, no voy a levantar la voz, no me voy a excusar en mi trabajo o en mis nervios para lastimar a los demás, sino al contrario, con amor y con mucha paciencia, les voy a recordar que les amo muchísimo y que estoy dispuesto a amarles, a perdonarles y a hacer cosas lindas por toda mi familia. Oh, Señor Jesús, te agradezco muchísimo, porque eres bueno, grande y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso, me siento muy contento, porque Tú eres mi Dios, y lo puedo decir con mucho orgullo, con un orgullo lleno de fe, porque Tú nunca me abandonas, y a pesar de mis faltas, que son muchísimas, Tú sabes permanecer a mi lado, permanecer junto a mí y tenerme mucha paciencia. Y es que la verdad, Señor, estoy maravillado de cuánto me amas, de cuánto cariño derramas en mi vida y en todo mi corazón. Por eso te doy las gracias y te digo, te amo, Señor, te necesito, no te alejes de mí. De antemano, Señor Jesús, conozco muy bien que pudiera haber dificultades en este día, y por eso te digo, quédate a mi lado, porque sé que si Tú estás conmigo, a nada voy a temer, porque Tú eres capaz de rescatarme, como lo has hecho tantísimas veces. Por eso te agradezco muchísimo por el amor que me tienes, pero sobre todo porque me rescatas como Padre amoroso, y a pesar de mis faltas, Tú nunca me das la espalda, sino que te mantienes fiel. Por eso yo me siento tranquilo, muy confiado, con la seguridad de que pase lo que pase, Tú estarás a mi lado. Además, en este día, te suplico, Señor Jesús, que mandes a Tu Espíritu Santo sobre mi persona y sobre todo mi ser, porque Tú sabes que lo necesito, para que me dé mucho optimismo y ganas de vivir. Porque hay veces simplemente, Señor Jesús, que no sé qué es lo que me pasa, que amanezco como triste, como desgarbado, amanezco sin entusiasmo, y eso me causa tristeza y muchísima angustia en el fondo de mi corazón. Por eso, Señor, te suplico que mandes a Tu Espíritu Santo para que me llene de optimismo, para que aprenda a ver todas las posibilidades que Tú me regalas, y de esa manera me sienta tranquilo, muy confiado y con las ganas de dar pasos firmes en este camino maravilloso. Pero ayúdame, que Tu Espíritu Santo no me deje, que me llene de alegría, de ánimo y del optimismo que me falta para dar pasos firmes en esta vida tan maravillosa que Tú me estás regalando. Y no solamente te pido por mí, sino también por todas aquellas personas que en este momento están pasando dificultades. En especial te pido por los enfermos que les acaban de dar una mala noticia. Ayúdalos mucho, Señor Jesús, y sé Tú su consuelo, su esperanza y su recuperación, de tal manera que se sientan muy tranquilos y muy confiados sabiendo que Tú les vas a ayudar y que no importa la enfermedad que tengan, Tú eres su consuelo. Ayúdales, Señor Jesús, para que no se enfermen más, sino al contrario, tengan muchísima paz en el corazón, serenidad en su alma y, sobre todo, mucha fortaleza para seguir adelante. Te pido también por todos los papás y mamás que tienen hijos con problemas, que tienen hijos en dificultades. Ayuda primeramente a aquellos que tienen hijos que no creen en ti, que no tienen fe. Por favor, que crean en tu amor. Ayuda también a los papás que tienen hijos con adicciones para que no se desesperen y no pierdan la fe, sino que aprendan a ser pacientes, confiando en que Tú tienes la última palabra. Y por último, Señor, ayuda a todos los papás que tienen hijos que se esfuerzan todos los días por seguir adelante, pero que de una u otra manera encuentran muchas dificultades. Abre los caminos de estos jóvenes, de estos niños, para que alcancen cosas maravillosas y, a pesar de las dificultades, no se desanimen, sino que sepan confiar en Ti. Y durante este día de mi parte, voy a ofrecer una comunión sacramental por todas las personas que cometen el mal para que puedan arrepentirse, para que cambien de vida, para que dejen su conducta lastimosa y se den cuenta de lo maravilloso que es ser buenos, de lo increíble que es hacer el bien. Ayuda, Señor, a las personas que cometen el mal para que se den cuenta del error tan grande en el que están y puedan dar pasos firmes en su conversión. Oh, Señor Jesús, no desampares a nadie, especialmente en este día. Ayuda y convierte los corazones de tus hijos más obstinados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca abundantemente. Te mando un abrazo inmenso y te pido que no te desesperes, que no te desanimes y que en esta semana que va a comenzar, tengas tus ojos puestos en el paraíso. Amén. Amén. Hola, mi nombre es Carlos y soy aspirante de la Sociedad San Pablo. En esta ocasión quiero compartirles el directorio para la Catequesis 2020. El directorio, además de ser una introducción, está estructurado en tres partes. La Catequesis en la misión evangelizadora, el proceso de la Catequesis y la Catequesis en las iglesias particulares. La Sociedad de San Pablo te invita a conocer este texto. Te invitamos a visitarnos en las librerías, claro, guardando las medidas de salud necesarias ante esta pandemia. O bien, puedes visitarnos a través de nuestra página www.sanpablo.com.mx o contactarnos a través de cualquiera de los medios que están apareciendo en pantalla.